La era de Rafael Márquez como directivo del Atlas comenzará a partir de este martes. Llegó el momento de que el Kaiser comience su nueva etapa en el club donde debutó profesionalmente en 1996, ya que el martes será presentado como presidente deportivo del Atlas, confirmó una fuente cercana a medio tiempo. Actualmente el alto mando rojinegro se encuentra terminando de detallar sus responsabilidades, pero es un hecho que esta semana será presentado. Rafa disfruta de sus últimos días de descanso tras jugar el Mundial de Rusia 2018 y desde el lunes comenzará a empaparse de su nuevo puesto. La llegada de Márquez no tiene nada que ver con la salida de Fabricio Bassa de la dirección deportiva del club, misma que se confirmó este sábado. Atlas actualmente pasa una racha negativa en la apertura 2018, al ser lugar 15 del torneo con un punto, pero sin goles anotados, apenas el viernes fue goleado 3-0 por los Pumas. El ahora ex agueros se retiró como futbolista del Atlas en mayo de este año, y en julio lo hizo con la selección mexicana, tras jugar la Copa del Mundo pasada. Más noticias en MSN Polémicas Declaraciones del DT de Morelia Femenil Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán Andorra La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo un cancelar 0-0-0-38 Configuración desactivado HDHQS de lo Polémicas Declaraciones del DT de Morelia Femenil Polémicas Declaraciones del DT de Morelia Femenil Medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Milo medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y la ovación en medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente